Bienvenidos a mi canal, Logan1851, canal en español en torno a las armas de fuego antiguas y sobre todo western, pero también vinculado a todo lo relacionado con el salvaje oeste, desde sus personajes y sucesos hasta los videojuegos, películas, libros, etc. Este vídeo es informativo de cómo apoyar al canal para así poder subir más contenido más seguido, continuo y de mejor calidad. Dado a mi actual trabajo y el poco dinero que Youtube genera, no estoy muy activo en el canal, dado a que ocupa mucho tiempo, y aunque me encanta hacer vídeos, no genera casi nada de beneficio, lo que hace que no pueda dedicarle todo el tiempo que se necesita. Por estos y más motivos he decidido crear una página en Patreon, todos los enlaces estarán en la descripción y estaría encantado de resolver todas las dudas. Para apoyar el canal tan solo necesitaremos tener una cuenta en Patreon, ir a la página del canal y elegir uno de los tres niveles que hay disponibles. El primero y más básico es el de Cuatrero. En el medio nos encontramos con el nivel de Sheriff y, por último, en el lugar más alto, el de Gobernador. Ahora os explicaré en qué consiste cada uno. En el primer lugar está el nivel de Cuatrero. Son tan solo 2€ al mes. Y en este nivel tendremos varias ventajas, como por ejemplo, saber siempre cuál será el próximo vídeo antes de publicarse en Youtube. Como por ejemplo, saber qué arma o videojuego hablaremos en el próximo vídeo. Además de saber la fecha y horas exactas en que será publicado. También mencionaré su nombre al final de cada vídeo y demás ventajas que iré añadiendo en el futuro. En el segundo lugar nos encontramos con el nivel Sheriff. Un nivel de tan solo 5 euros al mes, con el que tenemos todas las ventajas que tiene el primer nivel, Cuatrero, pero con más poderes. Como por ejemplo, habrá encuestas semanales de las próximas armas o videojuegos de los que hablaré en el siguiente vídeo. Con este nivel podrás votar cuál quieres que sea la próxima arma de la que hable. Y por último está el nivel del Gobernador. Por tan solo 10€ al mes, esta suscripción tiene todo lo que tienen los niveles anteriores, pero con aún muchas más ventajas. Como por ejemplo, podrás sugerir armas y videojuegos para los próximos vídeos. Los nombres que quieras se añadirán en las encuestas semanales. Y si salen elegidos, haré vídeo del tema seleccionado. También podrán sugerir secciones nuevas para el canal, como vídeos comparando armas, reviews y opiniones sobre armas, películas, videojuegos y todo lo relacionado con el Western. Estos son los 3 niveles. En medida del apoyo recibido, las ventajas de los 3 niveles cada vez serán mayores y habrá más cosas y variadas recompensas, desde sorteos de videojuegos, libros y demás cosas. Recordemos que esto ayudará al canal, aumentará el nivel de vídeos por semana, además de la calidad y el tiempo dedicado a ellos. También ampliará el horizonte en temas que tocar. Si el apoyo es suficiente, tengo pensado añadir muchas secciones, sobre personajes históricos y sus armas, como Bill el Niño o Wild Bill Heacock. También hacer vídeos sobre batallas, tanto de la guerra civil americana como la de Little Bill Horn. Y también mencionar el armamento de ambos bandos. Me gustaría añadir contenido como críticas y opiniones desde armas, películas del oeste, libros o videojuegos, etc. E incluso crear un podcast y directos, para hablar sobre armas, calibres, que me preguntéis vuestras dudas y charlar con gente del mundo de las armas. Sobre las leyes de algunos países, novedades en armamento y un largo etc. Y esto es todo por ahora. Espero que quien pueda apoyar al canal, lo haga para seguir con este proyecto. Ya que a muchos como a mí, nos encanta el lejano oeste y las armas de fuego. Dejaré todos los enlaces en la descripción y estaré encantado de resolver todas las dudas que os surjan.